Hola, buenas a todos, vamos a continuar después de terminar con Pokémon Rubí Omega, vamos a continuar, vamos a empezar de nuevo, vamos a empezar de nuevo el episodio Delta que está supuestamente después de la historia del Rubí Omega normal y ahora hay un problema, no sé si el episodio Delta empieza directamente o tengo que hacer algo. Por si acaso no he vuelto a tocar el juego, como es en natural, y creo que si yo le doy a continuar empezará el episodio Delta, solo no tenemos que hacer nada de nada y esto va a ser aquí historia directamente. Pues como tengo que hacer el imbécil, no sé qué tengo que hacer. Fecha y hora por determinar. O sea que sí, hay historia, perfecto. Centro Espacial de Algaria, Observatorio Astronómico. Efectos especiales. ¡Pero Sor Cozmo es terrible! Tienen gente... ¡Oh Dios! Es Nicolas Cage hablando con Nicolas Cage de viejo. El meteorito ha alterado su rumba, se dirige directo a nosotros. ¿Cómo dices? Confirma esos datos, quiero un cálculo de trayectoria ahora mismo. Objetivo fijado, calculando trayectoria del meteorito. Se lo ha pedido a Nicolas Cage, no te metas. Azafata, por algún motivo estar aquí. Punto estimado de impacto, proximidad de la rotación de 31, al sudeste de Arecípolis. Es como... ¡Si tuviera vida propia! ¿Qué hacemos ahora, profesor? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mantener la calma, ser posible, somos profesionales. ¿Qué? Yo no soy profesor, soy Nicolas Cage. Ah, sí, claro. ¡Ay! No hay más remedio. Creo que ya no necesitaré esto. ¿Va a deshacerse del Pokémon? ¡Ah! ¿Esta no es la robot? ¿Esta no es la que iba como en plan robótico? ¿La de la capucha? ¿O era una genérica? ¿Era una genérica? ¿Era una tía genérica del Team Magma? Yo pensaba que iba a tirar al Pokémon. Ha dicho eso nada. Ha tomado por culo con él. ¡Uf! Esto es otra cosa, qué alivio. Ese traje ya estaba pegajoso de sudo y yo no digo nada de la hora que red desprendía. ¿Qué condiciones tenéis en el equipo Magma? De verdad. Tenéis que pedir un momento de sueldo y mejores instalaciones. Tenéis la discoteca y toda la movida esta. Pero no tenéis para cambiaros de ropa. De verdad. ¿Qué te pasa, Felicia? ¿Estás contenta de darme otra vez como siempre? Mira que eres mona. Me das ganas de pellizcarte un moflete. ¿Es un Wismur? ¿O qué Pokémon es ese? ¿No es Wismur? ¿No es el que tiene los ojos como encerrados? Ya no queda mucho tiempo. Quizá unas semanas. Me temo que días. Sí, lo es. Es definitivamente... Pues vale. No, adorable, adorable. Es un poco inquietante. Desde que se ha querido despertar uno de los Pokémon centrales las cosas se están poniendo cada vez más complicadas. Eso me pone a rodar mi plan. Hora de echar mano al inmenso poder que contiene la piedra activadora. Gracias, Wismur. ¿Wismut? Eh, casi. Por una letra. No temas nada. Yo te protegeré. ¿Dónde está la movida esta? Episodio Delta. Chan, chan, chan. Dime que tiene alguna introducción así en plan... Película de acción de los 90. Ah, qué... Oportunidad desaprovechada. Bien. Me cago en... Ni en nuestra propia casa nos tienen respeto. Pero tengo el Lapras. No me acordaba que tenía el Lapras. Gigante el Lapras. Mola. Fantástico. Se acaba el mundo, mamá. Ya estás engañando a papá. ¡Ah, es papá! Hace tanto tiempo que no te veía... Eres tú, ¿verdad? Que te he confundido con otro. Hace un montón que no te veía. Por cierto, me da la impresión de que en todo este tiempo has mejorado mucho. Aunque también te lo digo... Aunque también te lo digo. Aún te quedo un largo recorrido para llegar a una altura. Tú eres mi padre, ¿verdad? No me acuerdo. Hace mucho que... Una entrada para dos. Fantástico. Estás asumiendo cosas que a lo mejor no... La gente... El Bruno quería matarme, ¿no? No tenemos ningún rollo así con él. Eres mi padre, de verdad, ¿no? Hace mucho que no nos vemos y tal. ¿Sigues con los monos? ¿Cómo te va? Tenemos que ponernos al día. Un día de estos te llamo. Tomamos un café o lo que sea. Es un paseo para asistir al espectáculo que tendrá lugar en el Centro Espacial de Algaria. La verdad es que quería ir con tu madre, pero lamentablemente tengo que volver a gimnasio. Eres mi padre, efectivamente. Ya estaba empezando a sospechar. Digo, es que te pones con tanta gente que ya había perdido la cuenta y ya no sabía ni quién es quién. Es una vida muy confusa esta. Es un paseo para dos personas. ¿Qué tal sin vistas? No, que Bruno, ya te lo iba a decir. Que quiere matarme y eso. Que no... No. Me parece que voy a ir tirando. Hasta pronto, Andersen. Te han cargado de los últimos que reconocer la mudanza, ¿verdad, cariñito? ¿Todavía estáis mudándoos? He recorrido el mundo en este tiempo. ¿Qué remedio vuelve pronto? Hasta luego, padre ausente. En este juego tienes padre, pero como si no. Me acabo de dar cuenta. Estamos en el episodio Delta ya. Y se me olvidan las cosas. Cosas de la edad. ¿A dónde lo tendré? Estamos en el episodio Delta, pero todavía como si no. Es que ha empezado así un poco de repente. Cago en toque, bien organizado tengo esto. Episodio Delta. Es ligeramente más verde al máximo. Y eso es bueno. Fantástico. Perdona, madre. Este pasaje. Estaba jugando con mis cosas... Cosas mías. Tú... Te ha dado tiempo sin dejarse ver el pelo y cuando por fin me parece no... No se le caen los Pokémon de la boca. En todo el mundo este no habla nadie más que de los Pokémon. Te parecerá extraño, pero es que es... Es el único tema de conversación. Son muy vacíos todos. ¿Ya podría olvidarse el tema en que fuera por un día no te parece? Pues si es lo que te está diciendo en el mundo este ni nada más que... ¡Televisión! A continuación alguna otra cosa sobre los Pokémon. A continuación las últimas novedades del espectáculo espacial que se inaugurará mañana. Vamos a enviar al primer Puchy en el espacio. Se llama Laika. ¿No? Seguramente sea la noticia. Mira... Y eso mira Anderson. Dentro de poco tenéis el placer de contemplar una bellísima lluvia de meteoritos procedentes de la constelación de... Como se llame, que tendrá luz en el firmamento de Joen. En el centro espacial de Algaria ya están listas las gradas desde donde se podrá contemplar el espectáculo en todo su esplendor. ¿Montan unas gradas para mirar una lluvia de estrellas? Tampoco es un evento tan... O sea... Te vas con el coche a un descampado o algo, a alguna zona alejada de la ciudad para que la contaminación lumínica no te estorbe mucho. Para poder ver la lluvia de estrellas, pero montar unas gradas y todo eso... Joder, qué eventos más aburridos tienen. Desde que dejó el Team Magma de atacar a las ciudades, la gente ya no tiene entretenimiento. Ya no hay eventos así importantes en las ciudades, supongo. Debe ser, pero bueno. Y tienen que ir a mirar las estrellas porque no tienen nada mejor que hacer. El letrado rubio mega no pega ya, pero es que al fin y al cabo sigue siendo el rubio mega y no he encontrado ningún letrado de lo del episodio Delta. Y es así muy rojo en contraste. Pero bueno, qué más da. Eh, podrá contemplarse bla 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 Pokémon. Ahora hablemos de Pokémon, ¿no? Todos aquellos interesados, sean más que bien ven. Tiene que ser fanta... Se ha apagado la tele en medio de la noticia. Santo Dios. Una lluvia de meteoritos de Litleo. Una lluvia de meteoritos. Punto. Me recuerda aquella vez hace ya 11 años en que tu padre me llevó a verla. Dios, en serio, no pasa nada en este mundo. Venga, Spavile, voy a invitar a nuestro... a tu nuevo vecino. ¿Nuevo? Han pasado meses, literalmente. Ya no se entiende a tu padre que despedida se pase. ¡Guau! Parecéis entusiasmados en juntarme con Bruno. No quiero decir na. ¿Sabes? ¿Dónde lo voy a meter? Si, si, si... No tienes ni habitación todavía. No caemos tanta gente en casa. Deberías a lo mejor no estar tan ansiosa por juntarme con el tío este. Oye. Hay un símbolo un poco raro. ¿Hola? Tienes un Wismur a tu lado. No dejes que se entere. Iba a decir que tenía como un símbolo raro en la pantalla de la televisión de la pantalla de abajo, pero bueno. ¡Hola! Ah, se lo llamó Sin... Yo sincronía. Ahora estaba... Justo ahora estaba pensando en ti. Delante de tu casa. Encantada. ¿Por qué no nos conocimos... ¿Por qué no nos conocíamos... No nos conocíamos de antes, ¿verdad? No, es la primera vez. Me llamo Tristana. ¿Vale? Esta es la tía que estaba por ahí en el equipo Magma. Que apareció al principio del juego nada más. En plan, como esa chica promete. Y nunca más se volvió a saber de ella. A no ser que seas una genérica del Team Magma y te habíamos derrotado cientos de veces sin darnos ni cuenta. Me llamo Tristana y tú. No me lo digas. ¿Eres Andersena que sí? Sí, estabas pensando en mí delante de mi casa. ¿Debería preocuparme? Probablemente. Tienes un Wismur. No confío en la gente que tiene Wismur. Es una norma. Ni más ni menos que la nueva campeona de la liga Pokémon. Los lazos que tienen a tus Pokémon son muy fuertes. Tanto que te permiten dominar la mega evolución y tienes chetos. O sea, que demonios. No es nada de lo que estar orgulloso. Pero bueno. ¿Me equivoco? Claro que no. Gracias, Wismur. Por tu contribución. Sí, vale, sí. Ya lo paro. Mira, este es lo típico de... Es lo típico de los Pokémon. Es lo de poder entender a los Pokémon que hablan en ruiditos. Que es como la Guerra de las Galaxias. Con... Con... Con Chiwi. Que hablaba en... Y todo el mundo entendía lo que decía. Y es súper bizarro. Sí, vale, sí. Ya paro. Lo ves, ya está. Pero ¿sabes qué? Villarraíz me parece el lugar ideal para vivir a ti, ¿no? No queda en casas. Podemos echar a Bruno. Aquí la gente es muy agradable. Como tu vecino, por ejemplo. ¿Te han contratado mis padres para que me convenzcas de que Bruno es un partidazo? Si es un poco perdedor. O sea, además, es un agente de Matrix y es malo y eso y quiere matarme y tal. No va a funcionar. Perdón, estoy empezando a irme por las ramas otra vez. Yo me he presentado. ¿Tú te has presentado? No me has presentado al Wismur, pero dejémoslo pasar. Ha sido una buena conversación. ¡Hasta la próxima! Esto ha sido totalmente inútil. Fabuloso. Va, va. Vamos. Dicen que vaya a la ruta 1. Voy a hablar con... Como se llame, con Bruno. O me voy a ruta 1. Ocurrirá al principio del juego que no me dejarán... No, sí que me dejan irme. Me dejan totalmente irme. Un momento. Chiquillos. Voy a hablar con Bruno, supongo. O me han dicho, oye, ves a invitar a Bruno, no seas mala vecina. Y yo tendré que pasar por el... ¡Ay, mierda! Quiero ver lo de la televisión. En el símbolo de la televisión de abajo de la pantalla táctil hay un símbolo como de aquí. Hay algo importante que no estás mirando. Y ahora lo miraré. ¡Ay! ¿Estás bien, Bruno? ¡Ay, pobrecito mío! No exagere. Que no ha sido para tanto. Me he golpeado un poco, pero casi nada. ¡Señora Andersen! Todo el mundo sabe que el agente Andersen es como la segunda película, la tercera de Matrix, en la que el agente Smith se metía en el cuerpo del agente y seguía teniendo el aspecto de sí mismo, pero en realidad era el agente Smith por debajo. Eso es básicamente lo que pasa con Bruno. ¡Señora Andersen! Está ahí con la madre y haciéndose pasar por el hijo, pero no le sale. Menos mal que no te ha pasado nada, señora Andersen. No veas qué susto. Ha sido tan súbito que casi no me he dado cuenta de nada. De pronto ha entrado una chica que no conozco de nada por la ventana y me ha robado la piedra activadora. ¿Qué piedra activadora? ¿De la mega evolución? Me he enfrentado a ella con mis Pokémon, pero su poder a descomunal y de nada me ha servido. Y ahora... Me ha parecido oírle murmurar algo así como... Y ahora... A por ciudad Petalia. Ten mucho cuidado por ahí, señora Andersen. Gracias. Eh... Que si quieres venirte a ver no sé qué tontería. ¿No? Fantástico. No me apetecía, pero yo he cumplido. Si ves a mis padres, diles que he venido y te he rogado a que vengas conmigo a la tontería esta de... De ver el espectáculo espacial. O lo que quieras ser. Oye, chiquillo, ¿quieres la revancha? No. Perfecto. Eh... Pues... Ciudad Petalia me ha dicho, ¿no? Puedo volar. Es una cosa que puedo hacer. Creo que no gano nada por ir andando. Un momento. Eh... Voy a... Voy a ver ya lo de la pantalla táctil. De verdad. En serio. De verdad. Última hora de informativo, joven. No sé qué. La liga tiene una nueva campeona. Se llama Andersen. Es la misma Andersen que según dicen ha resuelto latantísimos casos. Y nos ha salvado el extraño fenómeno que azotaba nuestra región. Los habitantes... Esto es una tontería. ¿Quieres comprobar si hay noticias nuevas? Sí. He visto el símbolo ese que había ahí arriba. Sí. Ah. Street Pass. Que le den por culo. Has recibido noticias. Bases secretas actualizadas. Me da igual. Me da igual. Me da igual. Esto ha sido una pérdida de tiempo. Perfecto. A Ciudad Petalia creo que me han dicho. Vamos a volar. Que pa' eso está. Aunque volar es un poco inútil ya porque teniendo... La verdad es que el movimiento vuelo es un poco inútil porque teniendo mega vuelo... ¿No? No se solapan un poco. Por cierto, me he dado cuenta de una cosa. Que durante toda la serie no he ido para acá. Pueblo Oromar. Me lo he fumado totalmente. Estaba yo pensando que aquí hay un puerto en Ciudad Portual que nunca llegaron a poner el SS Marea y que no he pasado del profesor. Que el profesor tiene que qué. Puedo ir a ver al profesor. O sea, no me he movido tanto. Pero bueno, voy a ver dónde está la ciudad. ¿Cuál me han dicho? Ya lo he olvidado. Petalia. Luego quería Ciudad de Petalia. Pero a lo mejor debería investigar toda esta ruta que hay después de la Liga Pokémon por aquí abajo que me la he saltado totalmente. La ruta 132. He dicho, no me apetece nada. La verdad. Pero voy a ver al profesor. A ver qué hace ahora que mi madre ha vuelto a rejuntarse con mi padre y deja de poner los cuernos, se supone. Todavía no tenemos pruebas. Pero como puedo volver aquí directamente, no pasa nada. Estamos literalmente a un tiro de piedra. Oiga, tiene algo para mí. Nick, ¿cómo te va? El profesor lo ve de un estudio de los hábitats y la distribución de los Pokémon. A la profesora le gusta contar con el día de Bruno. Se le quieren muchísimo del toque pa' qué. ¿Qué tal? Sin dejar de echarle un vistazo a tu Pokédex. Ah, la que más te guste. 25 especies Pokémon. Qué triste, habiendo chorro cientos mil. 24 pertenece a la Pokédex de Joen. Recuerda la región de Joen y es posible que tengas nuevos encuentros y esas movidas. Y la de Joen, ¿qué tal? 163 Pokémon. Increíble. Tal vez deberías ir a pescar. Bla, 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 bla. Esto no es todavía, ¿eh? Esto no es todavía. Perfecto. Bueno. No me han dado nada de nada. Vamos a volar. Voy a volar directamente, porque creo que se tarda un poco menos que me haga volando, que tiene que hacer la animación y todo eso. Y el pueblo Petalia, Ciudad Petalia, como se llame, estamos aquí ya. El profesor no me ha dado nada de nada. Me ha mandado a la mierda, básicamente. Me ha dicho, ¿qué haces aquí? Que no invitas a mi chiquillo por ahí a ver el espectáculo de dulces y sonido este que se han montado no sé dónde. ¿Qué estoy buscando? Ah, anda. El que faltaba para el duro. Marito, mocoso entrometido. Te lo advierto. Más vale entregarme la piedra activadora. Eso es lo de los chetos, ¿no? ¿Eso es las mega evoluciones? Ahora mismo. Ya te he dicho que ya no la tengo. No mientas. Sé que eres capaz de usar la mega evolución. ¿Te lo puedes creer? ¿Te lo puedes creer que puedo usar el piltrafilla este, la mega evolución? Y no me dé la mega piedra. Si no me la da a mí, no te la va a dar a ti. Más te vale no tocarme la muera que con enfades la vamos a tener. Andersen, protégeme. No valgo para nada. Ya lo sé. Eh, tú. Ajá, no puedes haber llegado el mejor momento. Te la quitaré a ti. Entrégame la piedra activadora. Tú otra vez. ¿Qué más ha sacado? ¿Vacamello? Ya no tengo vacamello. Ahora tengo Groudon. ¿Sigues teniendo solamente a la estúpida vacamello? Ah. Adelante Melendy. Ah, tú mismo me vales. A por él. ¿Quieres perder activadora? Chúpate esta. Mega excavar. Pero de verdad, ¿qué falta de respeto? La gente esta. Con la tía esta que es como un robot. Que no... La forma de hablar. Ni siquiera va en mega evolucionar a la vaca. Qué cosa más triste. Camerut ha usado bostezo. Buen trabajo, Camerut. Tiene nivel 53. Le saco 10 niveles para variar. No se ha muerto. Una lástima. Y esto me va a doler. Honestamente me va a doler. Estallido de qué elemento es. ¿No es de fuego? Eh, sea como sea. Va, te voy a hacer tijera X porque me canso, ¿vale? Y te ha matado justico, así que perfecto. Para no perder mucho tiempo que excavar son dos turnos. ¿Y quién tiene tiempo para gastar dos turnos? Nadie, eh. Carola, la próxima vez ven con más... Casi, casi. Casi. Te iba a comentar. Que ha estado hasta a punto. O sea, un poco más y me doy por vencido. Si traes dos la próxima vez me cago, básicamente. La piedra. Magneta sea, siempre tienes que entrometerte. No hay más remedio que usar la piedra activadora en la cascada meteoro. ¿De qué está hablando? ¿Se compensan los tipos? Se vuelve planta dragón, es verdad. Que esceptible. No parece un dragón. Parece honestamente un árbol de Navidad. Y yo qué sé, le hubiera hecho planta hielo o algo así solamente porque es un árbol de Navidad. Pero oye. ¿He recibido el ticket E.O.N.? ¿Qué es el ticket E.O.N.? Creo que sí, en el correo creo que he recibido un ticket E.O.N. ¿Qué es un ticket E.O.N.? Porque honestamente no sé qué demonios es. Muchas gracias, Anders. En esa tipa apareció de pronto exigiendo que le diera la piedra activadora no sé dónde meterme. Era lo más gracioso ni siquiera sé dónde lo tengo. ¡Guau! Eres patético. La dejé en casa salir un momento y ¡puf! Cuando volvía ya se había aparecido. No entiendo qué está pasando. Si me va a aparecer otra vez alguien así, tengo que proteger a papaya mamá. Ten mucho cuidado, cuidado. Me he cansado de leer a mitad. ¿Danchetos? Multinav está sonando. No sabía que tenía un teléfono móvil. ¡Oh, mierda! Nota mental. Tengo que actualizar la versión. ¡Andersen! ¡Soy yo, Máximo! ¿Qué tal va todo? ¡Jejeje! Te he sorprendido. ¿Qué? ¿Crees que necesito estar físicamente ahí para acosarte? ¡No! Te he dado un móvil y te puedo llamar ahora cuando quiera. ¡Que jode! El Pokémon Multinav cuenta con una aplicación para comunicarse que está en proceso de desarrollo. El objetivo era tener posibilidad de contactar contigo directamente en caso de emergencia. No tengo ninguna obsesión ni nada parecido. Bueno, pues parece que ha llegado ese momento. Siento pedirtelo así de sopetón, pero quisiera que te pasaras por las oficinas de Devon S.A. en Ciudad Férrica. Hay algo que quiero discutir contigo en persona. Te estaré esperando. Bip, bip, bip. Guay. Pásate por el centro Pokémon y te lo dan. ¿Qué es? Un ticket eón. Voy a pasarme por el centro Pokémon, pero creo que ya lo tengo para ir a la torre de batalla. Ah, pero bueno, eso no me importa mucho. Hola. Ah, hola. Tú creo que me tienes que dar algo. Ha recibido un regalo misterioso para ti. Aquí tienes. Ticket eón. Efectivamente. Me lo han dado sin darme ni cuenta. ¿Qué? Mis ojos no puede ser. Ese regalo es un ticket eón. Con él puedes montar en el barco que tiene como rumbo Isla Sur, donde muere el Pokémon Eón. Que es un Pokémon Eón. Pasar como viajar en ese barco. Creo que el líder de Ginásio de Ciudad Petalia Norman te puede dar más detalles. Guay. ¿Puedo irme en barco? ¿Algo más? No. Perfecto. ¿Te voy a curar a la gente? Realmente no. Ah. Podría mirarlo del ticket eón eventualmente. Latios y Latias. Si ya tengo a Latios y Latias. ¿Qué otro Pokémon puede haber? A lo mejor me dan a Latias. No. Tiene que haber algún otro Pokémon que me den el ticket para que lo que sirva el ticket eón. No importa. Tengo que ir a Ciudad Férrica. Así que vamos para allá. Volando en Ryanair. Como siempre. En primera clase. Férrica. Tengo que seguir la ruta prácticamente inicial otra vez. Estoy siguiendo el camino del principio del juego. Me van a hacer dar toda la vuelta al mundo otra vez. ¿Es para capturar a Latias? ¿Puedo capturar a Latios y a Latias? Todos locos. Anda. Nick. ¿Cómo te va la adicción? De verdad. Has vuelto a recaer. Cada vez que te veo aquí en el callejón este sin salida. De verdad. Lo lamento muchísimo por ti. Pero. Es que estás enganchado. Tienes que dejarlo. Ah. Tengo que ir a Devon S.A. ¿No? Vale. Perfecto. Oh Dios máximo. Ya. Encima tengo que ir yo a verte a ti. Ande y veste por ahí. Anderson. Siento haberte convocado de forma tan repentina. Precipitada. ¿Qué más da? Mi intuición es famosa por su infalibilidad. Pero ni siquiera yo podría haber previsto un reencuentro tan pronto. Ojalá las circunstancias fueran otras. No obstante. He decidido llamarte porque estoy obsesionadísimo. Mejor entremos y hablemos libremente. A salvo de oídos indiscretos como Nicolas Cage que le he visto ahí detrás del callejón. Espiándonos. Tu primera. Es una trampa. No hay forma de salir. Me va a encerrar en plan malo de cómic. Y voy a tener que escapar de alguna forma enrevesada o algo. Y es una emboscada todo. ¡Hombre! ¿Papá? ¿Ha venido Anderson? ¿La marioneta es tu padre? Míralo. Inflexible como él solo. ¡Oh, dichosos los ojos! ¡Bienvenida! Hace tiempo que no nos veíamos. ¿O me equivoco? Pestañea. Alguna vez. Sigue siendo igual que inquietante que la primera vez. ¡Ja, ja, ja! Tiene que tener algún sistema de... De hilos o algo así por debajo. No muchos, porque la verdad es que no es muy expresivo el padre. Pero tiene que estar el padre muerto o cadavérico o algo. Y lo tiene aquí sentado en la silla. Porque no quiere asumir la responsabilidad de heredar la empresa o algo al máximo. Y lo tiene con un palo clavado o algo así a la silla. Para que parezca que siga vivo. Y tiene algún sistema de comunicación y está haciendo... Está entre dientes hablando. ¡Ja, ja, ja! Los años no, pero... Pero en realidad está muerto. O sea, está muerto. No pestañea. No puedes no pestañear. No es sano. ¡Ja, ja, ja! Los años no perdonan y a veces los detalles se me olvidan rápidamente. Es lo que tiene a hacerse mayor. ¡Je, je, je, je! ¡Papá! ¡Hem! Sí, ya es lo que vas a decir. Ya lo sé. ¿Por qué eres tan impaciente? Ah, por lo menos mueve la cabeza. Pero vamos, sigo pensando que es algún sistema de poleas o algo. Como campeón de la liga Pokémon deberías actuar con más serenidad. Ya no lo es. ¡Ah, no! En realidad la campeona es Anderson. ¡Ah, qué jode! Me has defraudado, hijo. Me has deshonrado. Fuera de Bonesea. Despedido. Entonces supongo que nadie te puede reprochar que seas un impaciente. ¡Ja, ja, ja! ¡Papá! De verdad, hijo, no tienes ni pizca de sentido del humor. Veamos, Anderson. Ahora tengo algo que contarte. Te aviso que se trata de una historia larga y bastante aburrida. ¿Qué me dices? ¿Estás lista para escuchar todos los detalles? Supongo... El principio de esta historia se remonta a hace tropos cientos millones de años. Y bien, durante hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, hubo una guerra. Hasta que Darth Vader inventó un arma revolucionaria que puso fin al conflicto. El conflicto. La estrella de la muerte. Pero ¿cómo obtuvo ese hombre la energía necesaria para hacer funcionar un instrumento tan poderoso midi-chlorianos? Lo cierto es que el arma se alimentaba de una energía vital de los Pokémon. Ah, me está contando la historia de Pokémon X e Y del tío este milenario gigante por algún motivo que quería a su Pokémon florecilla. Sí, era una historia de amor entre un hombre y una flor ridícula. Ya lo recuerdo. Energía que se obtenía mientras... Sí, 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 midi-chlorianos. Ya lo he dicho. Muchos han calificado esa tecnología como barbárica, inaceptable y con razón. Pero como decía mi abuelo, el antiguo presidente de la empresa, y si pudiéramos usar esa energía para mejorar la vida de las personas y los Pokémon, seguiría siendo barbárica. Seguiría siendo... El origen de la energía no va a cambiar. Así es como se creó la invención más ambiciosa y célebre de Devon S.A. La energía infinita. No existe tal cosa. Te lo has inventado. Es la máquina del movimiento perpetuo. Gracias a la energía infinita, Devon se convirtió en... Chetos. Gracias a los Chetos, Devon se convirtió en la compañía líder de Joven, y sigue expandiéndose hasta llegar a ser el gigante empresarial que es actualmente. Mira, tu hijo sabe parpadear. A ver si aprendes. Si ir más lejos de esas piezas Devon que recuperaste para nosotros, no son ni más ni menos que un componente esencial para crear... De hecho se ha dormido, yo creo. Para crear el motor de un submarino que funciona con energía infinita. Ese submarino por casualidad. ¿Tienen la forma de una vaca? ¿Mello? Porque creo que lo he visto. Por si fuera poco, siendo fieles a nuestro ideal de contribuir a la prosperidad de la humanidad, apostamos por la creación de una agencia de desarrollo aeroespacial. Los cohetes del centro espacial de Algaria se propulsan gracias a la energía infinita y son el fruto de nuestros sueños y de pasión... De la pasión continua... Y de la pasión y continua dedicación que exponemos en nuestra tecnología. Con todo, jamás imaginé que nos convertiríamos en la única esperanza para salvar a la humanidad. ¿De qué estás hablando? Me he extendido mucho con esta introducción, pero ahora vamos al problema que nos ocupa. Capítulo 1. De 100. Una gran catástrofe es eficiente sobre nosotros. Un meteorito enorme de más, de 10 kilómetros de diámetro, viene directo hacia nuestro planeta. Y no podemos contactar con Bruce Willis. Así que tenemos un problema grande. Hemos estado unando esfuerzos con el centro espacial de Algaria desde que nos percatamos de ello. Por algún motivo quiero decir Alagria. Todo el rato. Y me sale... No me sale. Perdón, Algaria. Desde que nos percatamos de ello. Hemos diseñado un plan de defensa y contamos con usar nuestros cohetes. Definitivamente está Bruce Willis involucrada de alguna forma. Para llevarlo a cabo necesitamos un fragmento del meteorito. Ahora lo entiendo. ¿Quieres que ya te consiga un fragmento del meteorito? ¿No es así? Exactamente. Tienes un excelente poder de deducción. Se nota que eres mi hijo mío. Imagino que habréis hablado de esto viendo que él ya estaba esperando aquí, pero bueno. No creo que sea para tanto. Tengo que pedirte que vayas a la Cueva Granito. No sé dónde está. Según nuestras investigaciones deberías ser capaz de encontrar allí el tipo de fragmentos de meteorito que necesitamos. En cuanto a ti, Máximo, quiero que te viajas al centro espacial de Algaria y les ayudes con los preparativos de la conexión del cable link. Perfecto. El cable link. Entonces la idea es crear un sistema interdimensional. Entendido. Perfecto. Alguien me va a explicar. Ahora que lo pienso, la Cueva Granito es el lugar donde nos encontramos por primera vez. Frente a aquellos murales antiguos. Ah, ya sé dónde es. No sé dónde es. Sé dónde es porque recuerdo la imagen del mural. Pero no sé dónde es. La entrada secreta del laboratorio de drogas de Heisenberg. Haber empezado por ahí. Ahora ya sé dónde es. Es cierto que había muchos fragmentos de meteorito esparcidos por allí. De acuerdo, Ondersen. Yo salgo para el centro espacial de Algaria. Si surge cualquier imprevisto me pondré en contacto contigo. Aunque me temo que sería un mensaje... Será un mensaje que no podrás contestar igual que la última vez. ¿De qué me estás hablando? Buena suerte. Ve con cuidado, Máximo. ¿De qué están hablando? Vale. Una vez más, cuento con vosotros. ¿Necesitas que vuelva a explicarte algo sobre tu misión? No dudes, no. Gracias. Ya he pasado una semana aquí dentro del edificio. Necesitamos comer algo, ir al servicio y esas cosas. Te has extendido muchísimo. ¿Dónde se baja por aquí? Por cierto, que veo que nos han despedido todavía, marita sea. ¿Habéis por lo menos cambiado la política de la empresa? No, padre. De verdad. Porque vuestro jefe no se puede levantar de la silla. Pero os dije hace varios meses que os despidiera y aquí seguís. Tú no, evidentemente. Nicolas Cage sigue haciendo tu buen trabajo. Pero bueno. Vamos a la isla esta. Creo que era hacia el sur. Donde las drogas y todo eso. Donde los festivales de pociones, básicamente. Vamos a la isla. Gracias.